Para mí es un privilegio poder presentar a los supervisores de allá de El Salvador el hermano Miguel Perdomo y el hermana Gloria Perdomo así que yo voy a pedir que pase por aquí y yo quiero pedirles que se sienten antes creo que vamos a pasar o ellos van a pasar un video de todo el trabajo que ellos están haciendo allá en El Salvador así que ojalá que en esta mañana verdad alguien se ha tocado para ir a las misiones por lo menos necesitamos dos jóvenes que estén listos quizás para octubre para octubre queremos dos jóvenes de la iglesia tiene que tener el pasaporte porque queremos que regrese para atrás pasaporte americano o pasaporte así que dejamos aquí a nuestro amigo gracias pastor, gracias, gracias, amén, gloria al Señor bendiga y amada esta mañana con ustedes hoy agradecer al pastor Alfredo Flores gracias a todos gracias a todos esta iglesia por bendecir la iglesia de Dios en El Salvador créanme que ustedes son de mucha bendición para nosotros en El Salvador esta semana hemos estado en la Asamblea General Internacional y en el contexto de esa asamblea nosotros reconocimos aquellas personas que han bendecido la iglesia de Dios en El Salvador y una de las personas a las cuales tuvimos el honor de reconocer fue al pastor Alfredo Flores por todo el apoyo que ustedes nos han dado de Dios en El Salvador así que hermanos yo creo que ese aplauso si usted quiere darlo fuerte que sea para todos ustedes para la gloria del Señor porque ustedes son parte de esta bendición amén me acompaña gloria y pues este quiero que se ponga de pie para que ustedes le conozcan verdad bueno ya la conocen algunos pero estamos aquí hermanos para para bendecirles esta mañana como muy bien lo decía el pastor quisiera presentarles un video de el trabajo que estamos haciendo en la iglesia de Dios en El Salvador al final creo tiene una alabanza que quiero explicarles esa es la alabanza oficial de la iglesia de Dios a nivel de Centroamérica le escribió un presbiteriano para la iglesia de Dios en Centroamérica así que es como nuestro hino nacional para la gente de El Salvador de Centroamérica cuando escucha esa alabanza hasta se ponen de pie y se ponen la mano en la verdad a la altura del pecho porque es como el himno nacional de la iglesia de Dios en El Salvador así que hermanos veamos este video por favor les saluda su hermano y amigo Miguel Perdón supervisor nacional de la iglesia de Dios en El Salvador quiero comentarles que en nuestra iglesia para la presente década estamos implementando el plan Conexión 2030 este plan tiene muy bien definida su misión la cual es equipar empoderar y facilitar el trabajo de la iglesia local para el cumplimiento de la gran comisión de igual manera nuestra visión para los próximos 10 años es ser una iglesia saludable multiplicadora de líderes altamente preparados creativos innovadores y comprometidos con la gran comisión nuestro plan está compuesto por 5 grandes áreas estratégicas estas son número 1 la gran comisión número 2 formación integral número 3 desarrollo integral de la familia número 4 incidencia pública y social y número 5 cuidado y desarrollo ministerial estas son las 5 grandes áreas estratégicas que conforman nuestro plan conexión 2030 para la presente década y no 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 Oh divino y santo mandamiento Agua viva para el pecador Llévala pronto al sediento Llévala pronto al sediento Adelante, iglesia de Dios No te detengas y anuncia tu Señor En todo el mundo declara su amor Cumple tu misión En todo el mundo declara su amor Cumple tu misión Enchancha el sitio de tu tienda Las naciones Él te heredará Llévalas hay que conquistarlas Hasta los confines llegarán Adelante, iglesia de Dios No te detengas y anuncia tu Señor En todo el mundo declara su amor Cumple tu misión En todo el mundo declara su amor Cumple tu misión El Señor promete su presencia La victoria nos ha dado ya No con ejército ni fuerza En todo el mundo declara su amor En todo el mundo declara su amor Cumple tu misión En todo el mundo declara su amor Cumple tu misión Cumple tu misión Cumple tu misión Puede estar de pie y dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana Gracias Pastor, gracias, gracias Todo lo que ustedes ven ahí hermanos es parte del trabajo Y ustedes son socios estratégicos de todo ese trabajo Que la iglesia de Dios en El Salvador está realizando Quiero hacer una oración especial por ustedes Por su pastor Y bendecirles de esta manera Por todo lo que ustedes hacen con nosotros Padre, te doy gracias en esta mañana Por esta oportunidad Tú me concedes de estar en este lugar Gracias por la bendición Señor De estar en esta iglesia Que ha bendecido la iglesia de Dios en El Salvador Gracias por esos tres proyectos misioneros Que esta iglesia está sosteniendo Los hermanos que están allá en Senegal Los hermanos que están en el Perú Los hermanos de la iglesia de Dios en Cinquera Gracias Señor por todos esos viajes misioneros Que esta iglesia ha realizado Para bendecir este país que lleva tu nombre Ahora declaramos que tu bendición Sea sobre la vida de cada uno de ellos Y que tú sigas levantando Señor Personas con pasión, con deseo Señor Los campos están listos para la cosecha Y aquí está la gente que ha de ir Y de recoger esa cosecha Bendecimos la vida de nuestro hermano Alfredo Su esposa Y donde ella se encuentra Que tú llegues Que tú pongas tu mano de poder Tu mano sanadora en su cuerpo Y que tú perfecciones esa obra En su cuerpo Ahora en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Así como están de pie Leemos la palabra del Señor En el libro de Ezequiel Ezequiel capítulo número 47 Versos del 1 al 6 Vamos a leer esta mañana No deje de adorar el nombre del Señor La presencia del Señor está en medio de su pueblo Amén Como un río que fluye La presencia de Dios esta mañana Amén Ezequiel capítulo 47 Versos del 1 al 6 Dice la palabra del Señor Me hizo volver luego A la entrada de la casa Y aquí aguas salían Debajo del umbral de la casa Hacia el oriente Porque la fachada de la casa Estaba al oriente Y las aguas descendían De abajo Hacia el lado derecho De la casa del sur del altar Y me sacó por el camino De la puerta del norte Y me hizo dar vuelta Por el camino exterior Fuera de la puerta Al camino De la que mira el oriente Y vi que las aguas salían Del lado derecho Y salió el varón Hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y me dio mil codos Y me hizo pasar las aguas Por los tobillos Y me dio otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta las rodillas Y me dio luego otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los lomos Me dio otros mil Y era ya un río Que yo no podía pasar Porque las aguas Habían crecido De manera que el río No se podía pasar Si no a nada Verso 6 Y me dijo ¿Has visto Hijo de hombre? La NBI dice ¿Comprendes esto Hijo de hombre? Pueden serse Hermanos amados Hay algunos aspectos Importantes Que me llaman la atención De este pasaje Y lo primero que Yo quiero señalar Es que en el momento Cuando el profeta Está recibiendo Esta visión Según el capítulo 1 Del libro del profeta Ezequiel En el verso 1 Nos habla de que Él estaba con los cautivos De Babilonia A estas alturas El pueblo de Israel Ya había sido Llegado cautivo A Babilonia Los que han leído La escritura Y saben De la escritura Sabrán de que Esta profecía O Ezequiel Da su profecía Durante el tiempo Del cautiverio Indica Que para ese tiempo El templo Ya había sido Destruido Visión que nosotros Hemos leído Del profeta O la visión Que el profeta Recibe acá Está hablando Que ha sido Al templo Eso quiere decir Amados hermanos Y hermanas Que la visión Era una visión Para el futuro El templo Ya no existía Porque ya había sido Destruido Entonces La visión Primero Que debemos De notar aquí Es que la visión Era una visión Para el futuro Lo segundo Es que Quien da Esta visión Quien le da Al profeta Esta visión En el verso 40 En el capítulo 40 Verso Empieza a recibir Una serie De profecías Que tienen que ver Con lo relacionado Al templo Y quien da Esa profecía Es un varón Verso Y aquí Un varón Cuyo aspecto Era como Aspecto De Micrófono Perdonen Hermanos Por favor Gracias Puede adorar Usted El nombre Del Señor Mientras Hacemos Estos Cambios Técnicos Por acá Gloria al Señor Y dice Verso Capítulo 4 Verso 30 Me llevó Allí Y aquí Un varón Cuyo aspecto Era como Aspecto De bronce Y tenía Un cordel De lino En su mano Y una caña De medir Y él Estaba A la puerta Esa serie De visiones Que el profeta Recibe La recibe De un varón El cual Él describe Que era un varón Que estaba Vestido Como aspecto De bronce Todos Los comentaristas Y estudiosos De la escritura Están Hermanos Conscientes O están De acuerdo Que esto Se refiere A la persona Del hijo De Dios Que estaba Demostrando O dando A conocer Al profeta Esta visión Así que Con esto En mente Vayamos A la escritura Que hemos Tomado Esta mañana Dice Me hizo Volver Luego A la entrada De la casa Nuestra versión Reina Valera 1960 Que es la que Nosotros siempre Estamos acostumbrados A leer Dice La casa Pero hay Versiones Como la versión NBI Que dice En mi visión El hombre Me llevó Nuevamente A la entrada Del templo Y allí Vi una corriente De agua Que fluía Hacia el oriente Por debajo De la puerta Del templo Y pasaba Por la derecha De la parte Sur Del altar Eso quiere Decir Amados hermanos De que Ese río Que el profeta Está viendo O esta visión El profeta Está viendo Un río Un río Que nace En el templo Pero no nace De cualquier Parte del templo Nace De la parte Central Del templo Que es El altar Del Señor De allí Nace Ese río Y ese río Describe Allí Si usted lee Muy bien El pasaje Describe Que va pasando Por ciertas Partes De Jerusalén Hasta llegar Al mar Salado O al mar Muerto Y esas Partes Por las cuales El río Va atravesando Son partes Desérticas Son partes Que son Secas Pero a la medida Que el río Va pasando Hasta desembocar En el mar Todo lo que Va dejando A su paso Va tomando Vida Porque el río Sale del altar Sale La fuente Del río Es el altar Entonces Si nosotros Queremos Esta mañana Aprender algo Acá En este pasaje Nosotros Debemos De entender Que todo Lo que viene De Dios Tiene vida Amén hermanos Todo lo que Viene de la Presencia Del Señor Da vida Dice la Biblia Que nosotros Estábamos Muertos En delitos Y pecados Pero un día Escuchamos Hablar De este Glorioso Evangelio De Cristo Jesús Y ahora Estamos vivos Vivimos Para Él Vivimos Para el Señor Amén Porque un día Nos sumergimos En ese río Y ese río Nos dio Vida Amén Entonces Amados Hermanos De dónde Proviene Ese río El río Proviene Del templo Proviene Del templo Déjeme Hablar Un poco Acerca Del templo O lo que Significaba El templo Para el Pueblo De Israel Por eso Que el Pueblo De Israel Sufrió Mucho Cuando el Templo Fue Destruido El Salmista Describe Cuando Los hermanos El pueblo Estaba Cautivo O estaba Durante La cautividad Ellos Dice Que habían Colgado Sus Arpas En los Sauces Y Allí Estaban Triste Junto Al río Y la Gente Le Preguntaba Y le Dicía Canten Uno De los Que Cantan Allá En Jerusalén Y Ellos Decían Cómo Vamos A Cantar Si Han Destruido Nuestra Ciudad No Tenemos Razones Para Cantar El Templo Está Destruido Toda Nuestra Ciudad Está En Ruina No Hay Razones Para Cantar Porque Para Ellos El Templo Era El Centro De Adoración Era El Centro Donde Se Ofrecía El Sacrificio Al Dios Vivo El Templo Era El Lugar Más Especial En Todo Lo Que Ellos Hacían O En Toda La Vida De De Esa Nación Pero Cómo Empezó La Construcción Del Templo Ese Templo Que Fue Destruido Miren Amados Hermanos David Fue Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios Pero David Fue Un Guerrero Y Cuando Él Conquistó Jebus Que Más Adelante La Llamó Jerusalén Y Se Le Conoció Como La Ciudad De David David Dijo Yo Voy A Construir Casa Al Señor Vaya Conmigo Por Favor Al Primer Libro De Crónicas Capítulo 17 Verso 4 Y 5 Dice Ve Y Dí A David Porque David Había Dicho Voy A Construir Casa Al Señor Entonces El Señor Le Habla Al Profeta Natán Y Dice Ve A David Mi Siervo Así Ha Dicho Jehová Tú No Me Edificarás Casa En Que Habite Porque No He Habitado En Casa Alguna Desde El Día Que Lo Saqué A Los Hacos De Israel Hasta Hoy Antes Estuve En Tiendas Y De Tabernáculo En Tabernáculo El Señor Le Dice David No Tienes Por Qué Molestarte Y Hacerme Un Templo Construirme Un Templo Yo Me Siento Bien Durante He Andado Con Ustedes En El Desierto Durante El Pueblo No Ha Tenido Un Templo Yo Andado En Tabernáculos Y Ahí Yo Andado En Medio De Ustedes No Tienes Por Qué Hacerlo Pero Bueno El Señor Le Dice Está Bien Si Tú Quieres Pueden 12 Dice Yo Voy A Levantar Un Hijo Tuyo Y Él Me Va A Edificar Casa Y Yo Confirmaré Su Trono Eternamente Amén Eso Fue Lo Que Puso Dios En El Corazón De David Más Adelante En El Segundo Libro De Crónica Si Usted Quiere Ir Conmigo Usted Encontrará Que Allí El Salomón El Sucesor De David Él Construye Ese Templo Construye Casa Al Señor Mire Lo Que Dice Capítulo 6 Verso Del 40 Al Capítulo 7 Verso 1 Cuando Se Dedicó La Casa Salomón Ora Y Dice Ahora Pues Oh Dios Mío Te Ruego Estén Abiertos Tus Ojos Y Atentos Tus Oídos A La Oración En Este Lugar Oh Jehová Dios Levántate Ahora Para Habitar En Tu Reposo Y Tú Y El Arca De Tu Poder Oh Jehová Dios Sean Vestidos De Salvación Tus Sacerdotes Y Tus Santos Se Regocijen En Tu Bondad Jehová Dios No Rechaces A Tu Ungido Acuérdate De Tus Misericordias Para Para Con David Tu Siervo Cuando Salomón Acabó De Orar Descendió Fuego De Los Cielos Y Consumió El Holocausto Y Las Víctimas Y La Gloria De Jehová Llenó La Casa Alguien Puede Dar Gloria A Dios Esta Mañana Conmigo Alguien Puede Alabar El Nombre Del Señor Amén Entonces Hermanos Amados El Templo Aún Cuando Para Este Entonces Les Menciono Que Ya Estaba Destruido El Templo Era Parte Fundamental De La Vida Religiosa Del Pueblo Así Que El Señor Sabiendo Que El Templo Está Destruido Sabiendo Que Todo Lo Que Había Pasado Ahora Se Le Aparece Al Profeta Lo Lleva Y Lo Pone En Medio Del Templo Y El Profeta Puede Ver Esa Visión Del Futuro Como Agua Sale Del Altar Del Templo Eso Era Muy Significativo Para El Pueblo De Israel Eso Era Algo Bien Significativo Para Esta Nación Usted Sabe Que Las Aguas Para Nosotros Los Cristianos Tanto En El Antiguo Testamento Como En Nuevo Testamento Son Símbolo Del Espíritu Santo De Dios Amén En San Juan Capítulo 7 Verso 38 El Señor Dice Esto El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Que Ríos De Agua Viva Amén Ríos De Agua Viva Eso Habla Cerca Del Espíritu De Dios Que Ha De Venir Hermanos Así Que El Río De Dios Nace Del Templo El Barón Está Allí Con Un Cordel Y Se Le Da A Medir Y Se Le Da A Medir Empieza A Medir Y Mide Cada El Templo Perdón El Río A Medida Que Va Saliendo Del Templo Su Caudal Va Aumentando Según El Pasaje Que Hemos Leído Amados Hermanos Es Algo Por eso Les Hago Mención De Lo Que Significaba El Templo Para La Cultura Judía Porque Ellos Entre Más Se Acercaban Al Templo Era Como Más Estar Más Cerca De Dios Se Recuerdan De Daniel Cuando Estaba En El Cautiverio El Abría Las Ventanas Empezaba A Orar Y El Abría Las Ventanas Que Iban Hacia Jerusalén Aun Cuando El Templo Estaba Destruido Pero Él A La Hora De Orar El Abría Las Ventanas Que Quedaban Hacia Jerusalén Porque Para Ellos Ir A Adorar Al Templo Estar Dentro Del Templo Eso Era Lo Más Sagrado Amén Pero Curiosamente Aquí El Río Entre Más Se Va Alejando Del Templo El Caudal Va Siendo Más Grande Contrario A La Mentalidad Judía En Otras Palabras Tendría Que Ser Lo Contrario Empezar El Caudal Un Poco Más Bajo Y En La Medida Que Va Llegando Al Templo El Caudal Va Siendo Más Hondo Y La Gente Se Va Metiendo Más Al Río Pero Aquí Es Todo Lo Contrario A La Medida Que El Caudal Va Saliendo Del Templo El Barón De Dios Mide Y Mide Mil Codos Y Los Primeros Mil Codos El Profeta Empieza A Caminar Y El Agua Le Llega A Responde A Los Tobíos Y Permítanme Hacer Una Una Comparación Con Los Niveles De Compromiso Cristiano Que Nosotros Podemos Tener A La Luz De Este Pasaje El Agua Los Tobíos El Señor Dice Mi Presencia Es Como Un Río Y Cada Uno De Nosotros Tomamos La Decisión Hasta Donde Podemos Navegar En Ese Río Esa Pudiera Ser La Verdad Central De La Palabra Esta Mañana La Presencia Del Señor Es Como Un Río Que Desciende Y Cada Uno De Nosotros Tomamos La Decisión De Hasta Donde Nos Podemos Meter En Ese Río El Primer Nivel Mil Codos Aproximadamente Unos 500 Métricos El Señor Le Dice Al Profeta Mira Aquí El Agua Te Lega Hasta Los Tobíos Hay Gente Hermanos Amados Que Solamente Se Conforman Con Una Vida Cristiana Superficial Hay Gente Que Solamente Está Mojada Del Evangelio Únicamente A Los Tobíos A Los Tobíos Bueno Pero Hermano Y esto Está feo Yo Yo Pensé Que Iba Estar Bonito Del Río Si Pero Pero Hay Que Navegarlo Hermano Amén Este Río Hay Que Navegarlo Y En La Navegación De Este Río Hay Gente Que El Agua Le Llega Hasta Los Tobíos Este Tipo De Gente Quiere Vivir Un Evangelio Superficial No Quiere Empaparse De La Presencia Del Señor Ven Ustedes Que Aquí Desciende La Presencia De Dios En Este Lugar Y Mientras Uno Están Sumergido En La Presencia De Dios Adorando Exaltando El Nome del Señor Hay Gente Que Está Con El Agua Hasta Los Tobíos En Otras Cosas Viendo El Teléfono Bueno Eso Pasa Allá Verdad Viendo El Teléfono Distraído Haciendo Otra Cosa Bueno Hay Gente Que Mientras Hay Personas Aquí Que Son Llenas Bautizadas Del Espíritu Santo Hay Gente Que Está Bosteciando En El Mismo Culto Por Diferentes razones A lo mejor Vino Cansado Trabajar Se Desveló Anoche Y Gloria Dios Porque Vino A Este Lugar Hoy Pero Que No Se Conforme Con Que El Agua Le Lleve A Los Tobías El Señor No Nos Llama A Nosotros A Vivir Un Evangelio Superficial Vamos Siempre Al Profeta Ezequiel Capítulo 33 Verso 32 Para Describir Qué Tipo De Personas Esta Que El Agua Le Lleva Únicamente A Los Tobías Dice El Capítulo 33 Verso 32 Y Aquí Tú Eres Para Ellos Como La Canción De Amor De Uno Que Tiene Una Voz Hermosa Toca Bien Un Instrumento Oye Tus Palabras Pero No Las Ponen En Práctica El Señor Le Dice Mira Vas A Ir Vas A Hablar Esta Palabra Y Esta Palabra Va A Ser Para La Gente Como Una Canción De Amor Sabe Usted Lo Que Significa Las Canciones De Amor Las Canciones De Amor O Los Enamorados A Quien Están Acortejando Le Bajan Las Estrellas Am La Rosas Y Hoy Rosas Virtuales Y Todo Eso Pero En La Realidad Es Otra Cosa Le Escribe Poemas Bonitos Le Escribe Tantas Cosas Y Le Dice Palabras Tan Bonitas Pero En La Realidad Es Otra Cosa Lo Que Ya Estamos Casados Aquí Lo Bonito Se Pone Ya Después De Verdad De Novio Todo Es Color De Rosas Verdad Le Abre La Puerta A La Doña Para Que Se Suba Al Carro Y Todo Pero Cuántas De Las Hermanas Aquí Que Pasan De Treinta Años De Casado Su Esposo Palabras De Amor Palabras De Amor Que Solo Se Quedan En Palabras Y Así Hay Gente En La Vida Cristiana Solamente Se Mojan Los Tobillos Yo Amo A Dios Sobre Todas Las Cosas Para Mi Tú Eres Todo Señor Tú Eres El Señor De Mi Vida Pero Si Es El Señor De Tu Vida Demuéstralo Ven A La Casa del Señor Congrégate Abre Un Grupo En Tu Casa Evangeliza Lee La Biblia Ora Haz Lo Que Tienes Que Hacer Como Verdadero Hijo De Dios La Vida Cristiana No Es Solo De Hablarla No Yo Amo Al Señor Si Pero Cuánto Tiempo Tienes De No Leer La Biblia Yo Amo Al Señor Si Pero Cuánto Tienes De Orar Cuánto Dedicas A Él En Tu Te Está Llegando El Agua A Los Tobíos Pero Mejor Sigamos Verso Cuatro Midió Otros Mil Y Me Hizo Pasar Por Las Aguas Hasta Dónde Hasta Las Rodillas Esto Ya Se va Poniendo Bonito Ya No Solo Hasta Los Tobíos Ahora El Agua Llega Hasta Dónde Hasta Las Rodillas Este Es Un Tipo De Persona Que Son Están En La Iglesia Pero Son Conformistas A Esto Se Les Puede Llamar Regularmente Asistentes A La Iglesia No Tienen Una Vida Cristiana Profunda Son Religiosos Son Lo Que En Nuestros Países Conocemos Mejor Dicho Como Los Fanáticos Del Evangelio Mire Hermanos Hay Gente Que Es Fanática Del Evangelio O De Cualquier Otra Religión Usted Sale A Evangelizar Y Hay Alguien Que Le Se Toca La Puerta Si Usted Es Cristiano Si Yo Soy Y Dicen De La Religión Tradicional Yo Soy Y Hasta Tienen Rótulo Y Aquí 100% Y Dicen La Religión Tradicional A La Cual Pertenece Pero Pero Usted Indaga Esa Gente No Tiene Comunión Con Dios Y De Igual Manera Hay Gente En La Iglesia Hay Gente Hermanos Que Mire Si Usted Le Pregunta Y Dice De Donde Usted Miembro Y Dice De Allí De La Iglesia Donde El Pastor Alfred Conocen Al Pastor Pero No Conocen A Dios Amén Al Dios Del Pastor No Lo Conocen Se Identifican Porque Ellos Dicen Mi Mamá Va Allí A la Iglesia Entonces Ellos Se Consideran Ser De La Iglesia Miren Tenemos La Iglesia Donde Nosotros Somos Miembros La Iglesia De Dios En Cantón Las Flores Tiene Una Cualidad Allí En El Cantón De Nosotros Donde Nosotros Crecimos Allí No Hay Otra Iglesia Solo La Iglesia De Dios Llegan De Otras Denominaciones El Cantón No Es Muy Gran El Cacerío No Es Muy Gran Pero Llegan De Otras Denominaciones A Querer Abrir Iglesia Allí Y Sabe Que Los Mimos Amigos Dicen Aquí Somos Iglesia De Dios Amén La Gente Le Pregunta Dice De Donde Son De La Iglesia De Dios Hay Gente Que Quizás A lo Mejor Una Dos Tres Veces En La Vida Ha Ido A La Iglesia Ahí Pero Ellos Dicen Que Son De La Iglesia De Dios Se Conforman Con Lo Superficial Con Que El Agua Le Llega A Los Tobíos Con Que Le Llega A La Rodilla Con Venir El Domingo Al Culto Irse Se Puede Caminar Un Poquito Algo Con Esfuerzo Pero Se Puede Caminar Todavía Con El Agua Hasta Las Rodillas Y Hay Gente Que Se Conforma Con Que El Agua Le Llega A Las Rodillas El Señor Jesucristo Habla Acerca De Esto Y Dice De Que La Vida Cristiana O Las Personas Son Como Un Terreno En El Cual Cae La Palabra La Palabra Hermanos Cae Sobre El Corazón De Cada Una De Las Personas Y Las Personas Deciden Que Tipo De Terreno Ser Amén El Señor Dice Vaya Conmigo A San Mateo Capítulo 4 Verso 16 Y 17 Estos Son Asimismo Los Que Fueron Sembrados En Pedregales Los Que Cuando Han Oído La Palabra Al Momento La Reciben Con Gozo Pero No Tienen Raíz En Si Sino Que Son De Corta Duración Porque Cuando Viene La Tribulación O La Persecución Por Causa De La Palabra Luego Tropiezan Si El Agua Te Está Llegando Hasta Las Rodillas Cuando Venga La Tribulación Vas A Tropezar Si El Agua Te Está Llegando Hasta La Rodilla Tu Compromiso Con El Señor No Va Ser 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 Tu Compromiso Con El Señor Va Ser Allá De Vez En Cuando Vas A Venir Una Vez Al Mesa La Iglesia Y Vas Estar Contento Porque El Agua Te Llega Hasta La Rodilla No Te Vas A Comprometer En Nada Con Ir A La Iglesia Es Suficiente Recuerdo Un Hermano Que Le Empezamos A Decir Nosotros En La Iglesia Hermanos Hay Que Traer Un Amigo Todos Los Domingos Tenemos Que Traer Un Amigo Y Un Hermano Dijo No Hombre Con Que No Le Es Suficiente Con Que Llega Uno Sino Que Quieren Que Llevemos Un Amigo Todavía Encima ¿Cuál Es Tu Nivel De Compromiso Con El Señor ¿Hasta Donde Te Está Llegando El Lago Hasta Los Tobillos Hasta Las Rodillas Sigamos Midió Verso 4 Midió Luego Otros Mil Codos O 500 Metros Y Me Hizo Pasar Por Las Aguas ¿Hasta Dónde? Hasta Los Lombos Ahí Estamos Hablando De Que Prácticamente El 80 Por Ciento Su Cuerpo Estaba Ya Cubierto Por El Agua Yo Creo Que Allí Ya Vamos Bien Hermanos Amén Porque Allí Habla De Que Hay Un Poco Más De Compromiso Pero Quiero Mencionarles Algo Al Respecto De Esto Los Que Estudian La Iglesia Los Eclesiólogos Y Todos Los Estudios De Eclesiología Hablan Del 80 20 Que En Las Iglesias El 20 Por Ciento De La Gente Es Comprometida Y El 80 Por Ciento Restante No Tienen Un Compromiso Serio Con El Señor Como Les Explicó Esto En la Iglesia Que El Señor Me Permite Pastorear Porque Porque Además De Supervisar Dios Me Permite La Oportunidad De Pastorear Una Linda Congregación Y En Esa Iglesia Donde Nosotros Pastoreamos El Día Domingo Hermanos Está Lleno La Gente Llega Pero El Día Lunes Tenemos Oración Y Ahí El Número De Asistentes Reduce Y Cuando Programamos Oración Cuando Programamos Ayuno Cuando Programamos Estudio Bíblico Yo Puedo Ver Presente El 20% De La Congregación No Sé Cómo Pasa Aquí Con Usted Pero La Mayoría De Gente Que Está Presente Todos Los Días Que Hay Actividad En La Iglesia Que Están Allí Con El Pastor En Todo Lo Que El Programa Hermano Si Tenemos El Culto Hoy A Las 10 De La Mañana Hay Gente Que Se Va Para Su Casa Y Ya No Aparece Hasta El Otro Domingo Pero Tengo Gente Que Si Hoy Tenemos culto A Las 10 De La Mañana Y Yo Le Digo Hermanos Me Acaban De Dar La Noticia Que Falleció Fulano De Tal Ese 20% Está En La Vela Anoche Conmigo Y Y Jueves Y El Marte Está En El Estudio Bíblico Lamentablemente Es El 20% De La Gente Que Se Mete Pero La Idea Aquí Es Y Traer Este Pasaje A Memoria De Ustedes Porque Este Pasaje Conocido Yo Solo Se Lo Estoy Trayendo A Memoria De Ustedes Es Para Hermanos Amados Para Que No Seamos Parte Del 80% Seamos Parte De Ese 20% Que Se Mete Que Se Sumerge En El Río De Dios Que Está Tan Empapado De La Presencia Del Señor Hermano Que Es Lo Que El Señor Dijo En San Marcos Capítulo 4 Verso 20 Y Estos Son Los Que Fueron Sembrados En Buena Tierra Los Que Oyen La Palabra Y La Recibe Y Dan Fruto A 30 60 Y A 100 Por 1 Amén Yo quisiera Hacer De Eso Yo Quisiera Tener Más Gente De Esa Que Da Fruto En La Iglesia Que Se Compromete El Agua Le Llegó Hasta Los Lomos Pero Sigue Avanzando El Agua Le Llegó Hasta Los Lomos Pero Sigue Sigue Testificando Sigue Dando Testimonio Sigue Sigue Orando Está Siempre Congregándose Está Ganando Más Gente Para Cristo Esa 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 Amén Pero Mire Esto Del Río No Termina Acá Miremos El Verso 5 Midió Otros Mil Y Era Un Río Que Ya No Podía Pasar Porque Las Aguas Habían Crecido De Manera Que El Río No Se Podía Pasar Si No A Nado Ahí Si Que Había Que Meterse Completamente Allí No Había Que Dejar De Hombros Arriba Fuera Allí En Esos 500 Metros Del Río Había Que Sumergirse Completamente Yo Creo Que El Estado Perfecto De Nosotros Los Cristianos Debe De Ser Ese Que Nos Sumerjamos Completamente En El Río De Dios Hermanos Si Todos Los Que Estamos Aquí Nos Empapáramos Bien No Sé Si Me Entienden Esa Palabra Si Nos Mojáramos Bien De La Presencia Del Señor Del Espíritu De Dios Hermanos Nos Llene Desde La Cabeza Hasta La Planta De Nuestros Pies Se Acuerdan De Pedro Hermanos Cuántos Se Acuerdan Del Hermano Pedro El Apóstol Pedro Aquel Hombre Hermanos Que Era Así Con Una Personalidad Bien Especial El Señor Un Día Empieza A Lavar Los Pies De Los Disípulos Capítulo 13 El Evangelio Según San Juan Y Cuando Pedro Está Viendo Que El Señor De Los Otros Y Pedro Dice Estos Carnales Se Dejan Que El Señor Haga Eso Ya Van A Ver Cuando Toque Mi Turno Y Viendo Que A Los Demás Juan Se Dejó Mateo Se Dejó Estos Se Dejaron Son Carnales No Sabe Lo Que Significa El Señor Pero Mire Hermanos Cuando Llega El Turno De Pedro Pedro Se Señor Le Dice Tú No Me Lavarás Los Pies A No Quieres Que Te Los La No Señores Que El Profeta Ezequiel Dice Que El Agua No Tiene Que Haga Solo A Los Tobí Tú No Me Los Lavarás Entonces El Señor Dice Ah Bueno Si No Quieres Que Te Lo Lave No Tienes Parte En El Reino Conmigo Está Bien Pasa El Siguiente Y Dice No Señor Si Así Es La Cosa No Solo Me Laven Los Pies Sino Que Báñame Todo Completamente Amén Lléname Completamente Todo Hermano Que Bueno Que Esta Mañana Alguien Pudiera Decir Yo Estaba Con El Agua Hasta Los Tobíos Yo Estaba Con El Agua Hasta La Rodilla Yo Estaba Con El Agua Hasta Los Lomos Pero Hoy Yo Quiero Que El Señor Me Llene De Su Presencia Hoy Yo Quiero Que El Señor Me Bañe Con Su Presencia Yo Quiero Sumergirme Completamente En El Río De Dios Y Sabe Que El Apóstol Pablo Él Estaba Sumergido En La Presencia Del Señor Y Cuando Estamos Sumergidos En La Presencia Del Señor Hermanos Dejamos Que El Río De Dios Nos Lleve Nosotros No Nos Llevamos Por Nuestra Manera De Pensar Por Nuestra Manera De Sentir Sino Que Nos Dejamos Que El Espíritu De Dios Nos Lleve Vaya Conmigo Por Favor A Gálatas Capítulo 2 Verso 20 Mire Lo Que Dice El Apóstol Pablo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Amén Y Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi Amén Aleluya Y Lo Que Ahora Vivo En La Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mimo Por Mí Pero Me Llama La Atención Cuando El Apóstol Pablo Dice Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi Cuántos Podrían Decir Esta Mañana Ya No Vivo Yo Ya No Voy Caminando Con El Agüita Hasta Los Tobillos Ya No Voy Caminando En Ese Río Con El Agua Hasta La Rodilla Ya No Voy Caminando Con El Río Con El Agua Hasta Los Lomos Voy En La Corriente Del Señor Porque Ya No Vivo Yo Ya No Vivo Yo Mis Pensamientos Ya No Me Dirigen Mi Sentimiento Ya No Me Dirigen Mi Manera De Pensar No Es Yo No Puedo Pero Dicen Los Expertos Que Nadar En Un Río Contra Corriente Eso Es Difícil Pero Los Que Saben Buscan La Corriente Del Río Y Solo Se Dejan Ir Y Dicen Que Eso Es Muy Fácil La Vida Cristiana Si Nosotros La Dejamos Llevar Por El Río De Dios Y Nos Montamos En La Corriente Del Señor Hermano Eso Es Fácil Eso Es Fácil Por Eso Que El Apóstol Pablo Ya No Vivo Yo Es Cristo El Que Vive En Mí Porque Él Estaba Sumergido Totalmente En La Presencia Del Río De Dios Quiero Terminar Con Esto De Donde Salí El Río De Donde Salí El Río Del Tempo Del Altar Del Tempo Dios Nos Está Llamando A Nosotros La Iglesia Para Que Nos Sumerjamos En Ese Río Y El Río De Dios Hermanos Ya Ahora Tiene Otras Dimensiones A La Medida Que El Río Va Avanzando Si usted Lee Los Versículos Siguientes Dice Verso 7 Después Me Llevó Y Me Hizo Volver Por La Ribera Del Río Y Volví Yo Y Vi Que En La Ribera Del Río Habían Muchos Árboles A Uno Y A Otro Lado Y Me Dijo Estas Son Las Aguas Que Salen De La Región Del Oriente Y Descienden Al Araba Y Entran Al Mar Y Toda Alma Viviente Que Nadare Por Donde Quiera Que Entrar En Estos Dos Ríos Vivirá Y Habrá Muchos Peces Por Haber Entrado En Ellas Estas Aguas Y Recibirán Sanidad Y Vivirá Todo Aquel Que Entrare En Este Río Y Junto A Él Estarán Todos Los Pescadores Y Desde Engadi Hasta Englaín Será Su Tendededo De Redes Y Por Sus Especies Serán Los Peces Tan Numerosos Como Los Peces Del Mar Grande En Otras Palabras Este Río Va Y Desemboca En El Mar Muerto Y En El Mar Muerto Empieza Aquello Que Está Muerto Porque Tiene Según Los Expertos Tiene El 25% De Sal Y Eso No Deja Que Allí Produzca Vida Pero Cuando El Río De Dios Desemboca Allí En Ese Mar Ahora Hay Vida Amén Ahora Hay Vida Es Posible Que Tu Vida Haya Estado Como El Mar Muerto Que No Tiene Frutos Alrededor Que Nadie Quiere Mire Allí Están Los Pescadores Alrededor Del Mar Tendiendo Sus Redes Y Diciendo Tan Numerosa La Cantidad De Peces Que Estamos Sacando De Este Mar Había Pescadores Eso No Se Miraba Solo En El Mar Grande Allí En Ese Mar No Se Miraba Nada De Hecho Porque Era Un Mar Que No O Es Un Mar Que No Da Fruto Que No Hay Vida Allí No Hay Peces No Hay Vida Allí Pero Cuando Llega El Río Del Espíritu Cuando El Río Desemboca Ahí Esas Aguas Traen Sanidad A Esa Agua Salada Amén La Pregunta Sería Has Estado Dando Fruto Has Estado Llevando Fruto Hay Vida En Ti O Estás Como El Mar Muerto Tus Sueños Están Muertos Tus Aspiraciones En La Vida Cristiana Están Muertas Nadie Se Fija En Ti Tengo Hermanos En La Iglesia Que Se Vienen Hasta Tres Meses A Visitar A Su Familiar En Estados Unidos Y Nadie Se Da Cu Y Cuando Llega Allá Andaba En Estados Unidos No Sabía Que Andaba En Estados Unidos Pero Tengo Hermanitos Que Dos Tres Días Faltan A La Iglesia Y Todo Mundo Está Preguntando Y Hermana Fulana Por qué No Vino Y Hermano Fulano Por qué No Vino Porque Gente Visible De La Iglesia Que Está Dando Fruto Ya No Pasa Desapercibida De Cuáles Quieres Ser Tú De Esos Que Se Dejan Llevar Por el Río Y Que Dan Fruto O Simplemente Ser Un Espectador Más De Ese 80% Que Muchas Veces Solo Está Expectando Y Diciendo Cómo Se De Hacer Las Cosas Porque Eso Es Lo Más Terrible No Hacen Nada Y Están Diciendo No Es Que Si El Pastor Hiciera Así Y Si Pusiera En Disciplina La Hermanita Fulana Y Si El Hermano Fulano Lo Sentara Hiciera Esto Y Ellos Nunca Absolutamente Hacen Nada Como Espectadores Pero Yo He orado Al Señor Esta Madrugada Para Que De Aquí En Este Lugar Descienda El Río Del Espíritu Y Que Pueda Todo Aquel Que Quiera Sumergirse Hoy Pueda Tener Una Nueva Experiencia Con El Señor Puede Ponerse De Fiesta Mañana Aleluya Y Puede Decir Esta Mañana Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Ven A Este Lugar Que El Río Del Señor Descienda Hoy Mientras Los Hermanos De La Alabanza Entonan Un Canto Esta Mañana Yo Quiero Que Allí Donde Usted Está A Nivel De Conciencia Usted Pueda Pensar En Qué Nivel Del Río Usted Se Encuentra Recuerde Que Este Río A La Medida Que Iba Alejándose Del Templo El Río Iba Siendo Más Hondo A La Medida De Que Nosotros Estamos Aquí En La Iglesia Amados Hermanos A La Medida De Nuestro Compromiso Aquí En La Iglesia Mientras Más Nos Vamos Alejando De La Iglesia Mañana Cuando Va Su Trabajo Usted Va Dar Fruto Mañana Cuando Va A La Escuela Usted Va Dar Fruto Mañana Cuando Hoy Cuando Salga Para Su Casa A La Medida Que Se Aleje Del Templo Usted Va A Ir Dando Fruto Porque Está Sumergido En El Río Del Espíritu De Dios Aleluya Bendito Es El Nombre Del Señor Levante Sus Manos Y Levante Esa Adoración El Ministerio El Avance Esta Mañana El Señor Y Que El Río Del Espíritu Fluya Y Descienda Padre Esta Mañana Que Tu Presencia Descienda Sobre Este Lugar Que Tu Espíritu Santo Fluya 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 En Este Lugar Tu Palabra Dice Que Tu Espíritu Señor Es Como Ese Río Señor Que Desciende Y Todo 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 Lo Que Este Río Toca Cobra Vida Cobra Vida Cobra Vida A Lo Mejor Tus Sueños Ya Estaban Muertos A Lo Mejor Tus Aspiraciones Ya Estaban Muertas A Lo Mejor Tu Llamado Al Ministerio A Ir A Las Misiones Ya Estaban Muertos A Lo Mejor Tu Vida Cristiana Estaba Ya En Un Desierto En Sequedad Pero Ahora Viene El Río Del Espíritu El Río Del Espíritu Y Serás Como Árbol Pantado Junto A Corriente De Agua Que Da Su Fruto A Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Prosperará Aleluya Bendito Es El Nombre Del Señor Maravilloso Es El Nombre Del Señor Adoramos Tu Nombre Señor Esta Mañana Bendito Bendito Es El Nombre Del Señor Deje Que Su Presencia Fluya Esta Mañana Deje Que La Presencia Del Señor Fluya Esta Mañana Que La Presencia Del Señor Descienda Desciende Espíritu De Dios Desciende 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 Del altar Descendía Ese De Ese Río Del altar Desciende Ese Río De la Mima Presencia Del Señor Hoy Desciende Ese Río Él Dijo A Su Disípulo A La Verdad Les Conviene Que Yo Me Vaya Porque Cuando Yo Me Vaya Yo Voy A Enviar El Consolador Para Que Esté Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Aleluya Oh Gloria Dios Oh Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Hay Presencia Del Señor En Este Lugar El Espíritu De Dios Se Mueve Se Mueve El Espíritu De Dios Desciende Esta Mañana Aleluya El Que Está Enfermo Puede Recibir Sanidad Y Aquel Que Está Con Una Vida Espiritual Descuidada Hoy Puede Dar Fruto Para La Gloria Del Señor Y Aquel Que Está Viviendo Una Vida De Sequedad Espiritual Ahora Puede Llenarte De La Presencia Del Señor Ahora Ahora De Tu Corazón Pueden Brotar Brotar Río De Agua Viva Río De Agua Viva Río De Agua Viva Río De Agua Viva Pueden Brotar De Tu Corazón Esta Mañana Aleluya 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 Bendito Es El Nombre Del Señor Bendito Es El Nombre Del Señor Alabado Es El Nombre Del Señor Esta Mañana Aleluya Oh Gloria a Dios Ven 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 Comprender Ser de Cura En Mi Con Espíritu 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 Oh Descienda Con Tu Puedo Como En Puedo gloria Dios Llena fe de llena llena este lugar Espíritu de Dios llena este lugar Espíritu de Dios desciende 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 Aleluya Aleluya si Tienes alguien ahí a la par toca esa persona toca esa persona Allá atrás, ora por alguien esta mañana Acércate a alguien y ora por alguien esta mañana Ministra a alguien esta mañana Ministra a alguien esta mañana Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aquí hay presencia de Dios que desciende Aquí hay presencia de Dios El río del Espíritu que está descendiendo hoy esta mañana El río del Espíritu desciende sobre esta iglesia hoy esta mañana Aleluya, aleluya Padre gracias, gracias por mis hermanos que están aquí en el altar Hoy les bendecimos en tu nombre Y declaramos que tu presencia, que tu gloria llene su vida Que tu Espíritu Santo llene sus corazones Que tu presencia sea una realidad en sus vidas Ahora si hay alguna enfermedad, si hay alguna dolencia Si hay algún padecimiento Si algo Señor o Dios eterno necesitan hoy Que sean llenos de tu presencia Llena, 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 llena Fluye el Espíritu de Dios Fluye, 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 fluye Desciende, desciende, desciende ahora Aleluya, aleluya Lleva a Ciudad, llena, 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 llena Lleva el Espíritu de Dios Muevan en mi vida ahora, que en tu corazón, que en tu corazón brote esa presencia del Espíritu. Desciende, 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 Espíritu Santo desciende, roja esas vidas ahora, ministra esas vidas ahora. Si tu fe se ha muerto, si tu fe ha desvanecido, ahora, 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 toma vida nuevamente, toma vida nuevamente. Desciende, aleluya, desciende, Espíritu de Dios, desciende, desciende. Adelamos tu presencia, porque cuando tu presencia está, tu presencia transforma, todo, 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 todo está formado por la presencia del Señor. Todo lo que le pido, Dios, todo lo que le pido, Dios, no cae extraño, hermano. No, no te dejaste. Bendito es el nombre del Señor. Maravilloso, maravilloso. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Aleluya, aleluya. Puede levantar sus manos al cielo esta mañana. Y decir juntamente conmigo, Espíritu de Dios, desciende, Espíritu de Dios, desciende, que tu presencia fluya, sea cual ese caudal que fluye, 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 fluye. Yo puedo sentir algo hermoso, algo maravilloso esta mañana. La presencia misma de Dios, la presencia misma de Dios fluyendo ahí en tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Mantén tu mano levantada si tienes necesidad que el Espíritu de Dios te toque para ser sano. Aleluya. Quizás tu fe ha desvanecido y ahora necesitas revivir esa fe. El Espíritu de Dios te revive ahora, te toca ahora. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te da vida, te da vida, te da vida ahora. Y si hubiera alguien en esta mañana que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, pero que hoy esta mañana quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Señor de su vida. Habrá alguien que esta mañana nos ha visitado y dice yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Habrá alguien esta mañana que quiere llevarse, tener esa experiencia especial y sobrenatural con el Señor. Habrá alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal. Si no lo hay, que Dios les bendiga. Muchas gracias, que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias. Gracias. Pastor Miguel, gracias por la palabra. Dios nos ha hablado de una manera muy especial. A que nos metamos en el río de Dios. Antes de orar por las peticiones y despedirnos, quiero decirle que esta semana, comenzando mañana, hay oración aquí en la iglesia. Está toda la iglesia invitada, los líderes, maestros, diáconos, todos están invitados aquí, a que vengamos al altar de Dios y clamemos. Esta va a ser una semana de clamor a Dios. Para que Dios pueda bendecir la iglesia, bendecir las familias y que Dios salve las almas. Porque necesitamos pedirle al Señor, verdad, que Dios salve las almas, pero que nos use a nosotros para hablarles del evangelio de Cristo Jesús. Así que esta semana hay oración, pero esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos un servicio poderoso también, donde va a estar predicando, verdad, el supervisor. Gracias. 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 Gracias.